La ropa con los pies ¡Vámonos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! Es que se va a arruinar el teléfono ¿Se va a arruinar el teléfono? ¡Sí! ¡Lo va a arruinar! ¡Vénganse! Sí, porque ahí está cerca Mucha agua le cayó Se cala, güey Se llamaba Se llamaba, ya estuve, ya se arregló Ya se arregló Más que me dice que el protector ¡Vaya jugando toda la parte del trato! ¡No, no, no! Ya lo vamos a arruinar Vamos a tomar el último El último video. Entonces ¿Está bueno el trato que les hice? ¡Sí! ¿Ah? A usted Y a usted No es mentira, ve Aquí andan las monedas, ve ¿Ven? Aquí andan las monedas Entonces, cada día que vengan aquí a la tienda se van a gastar un dólar Un dólar Un dólar, les va a alcanzar para diez días ¿Está bueno? ¿Qué vas a comprar vos con el dólar cada diario? ¿Qué? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar, pues? ¿Y usted qué va a comprar? ¿Café? 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 ¿Y azúcar? ¿Y azúcar? ¿Y azúcar? ¿Y pan? ¿Café con pan? ¿Café con pan? ¿Café con pan? Ah, es cierto Miren, ve Ajá, es cierto O sea, sean así, ve Vos compras el café El café Y vos el pan No, yo la sé pan Y él es el pan Ah, y vos el pan Vaya, ¿quién lo va a dar a ella? Miren ¿Entonces? Por diez días Por diez días Oigan Que ella nos avisa que cuando, cuando no se acaba Cuando se acaba Ajá Ajá, va Un cartoncito, denle allí Vos lo vas a entregar a ella uno y usted uno A ver, entregar a ella, para que no se lo gaste ni un solo ¿De un solo? ¿De un solo? ¿De a dólares son todas? Sí, de a dólares son todas Son diez Cuéntame bien, porque este nos ha de contar Ah 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 Sí, bien en cada dos lados Mira que me voy a meter un cartón Ahí, cuéntela Miren, revisen porque yo soy malo para contar No voy a dejar pistos mexicanos Jajajaja Miren, no le voy a meter un cartón En medio de dólares Dale, cuéntame, güey No hay el cuero de la que le ha dado un dólar Y yo quiero estar con una vieja chambrosa Pero el teléfono así todo se opaca No tengo una sombría, pero es de palo Pero no sirve ¿De palo? Sí, pero no sirve Ah Ah Yo quiero una... Uy Una solita, pero de... Esta Esta Víjeme alcoja Ah Para el muchacho para comer Si quieres ver Ay, cuéntame Ay, qué linda Ya ves Ya ves Ella te está consiguiendo una pastilla para vos Sí Es que yo quiero andar con la vieja chambrosa Que a ver qué anda Es que no Es que no No, no, no La hermana me dijo que se acaba de tomar una pastilla de no sé qué Me dijo Una pastilla Ya, ya, para la falta Pero una sobrecarga Anda ¿Vaya a ver? ¿Vaya a ver? No, mi amor Aguárdelo Aguárdelo Para después No, la sombría era para usted Para después Para después Vale, hoy sí Vamos a ver, hoy sí No, yo para qué no demos el teléfono, pues No, yo para qué no demos el teléfono No, yo para qué no demos el teléfono Pues sí Hoy sí ya vine, miren, con propia sombría Ya que ustedes no me quisieron prestarla Pero la montaneta A mí no me importa A mí no me importa Porque yo le presté la sombría La sombría Que yo Y que tiene, pero frío Tiene, pues Lo que pasa es que ahí le va a calar en el teléfono Temblando está, ve Ay, no, soy vieja, p*** Temblando y frío está Es que tenemos la misma energía Miren, ve Y si Con la tamaña Miren, ve Ya con los dos Miren, ve Va, que aquella vez la enamoré Va, enamorada de mí Que dos Que me súper cuenteó Pero yo no los quiero a usted Ah Y a quién quiere Y a quién quiere Es que es con ella, no es conmigo Si a mí no me gusta andar traicionándola Ah No, pero yo me quedo con usted Más que tiene frío Me quedo con usted Enviernadito Y que se vaya todo Sí, va a aguantar frío Porque aquí solo hay huesitos Miren, ve No me importa por eso Sí, pues No me... Qué carne Con razón el día lunes Voy a ir allá por kilo 5, dice este Pues sí, pero hubiera venido por el kilo 5 Pero pon algo No solo con la fiesta Oiga pues El lunes es El lunes, pero no hubiera venido uno con la fiesta Miren, ve No Ay, Dios Miren como la tengo de gordita, ve Venga, venga, venga Miren como la tengo de gordita, ve Y hoy me quedo porque hoy tengo que cobrar todo eso Hoy se tiene que quedar porque el camión no va a salir desechar Claro, es tan chulo No, la cosa... Sí, la cosa es que, ¿sabe qué? Ajá Yo tengo que cobrar lo que he venido a dejar Ah, aquí me voy a quedar con usted empiernadito Me hace café a la cuenta de 3, ¿ok? Si me trajo el café, se lo hago en que sea crudo Se lo meto encima de la cabeza Esa es que en otro lado, claro Ah, yo pequé Por donde le quedan Eso sí me está gustando Unos vasos de horchata Vaya horchata Vaya horchata Vaya horchata Vaya Pero como vamos a tomar los dos juntos Como una cena romántica Baby Ay, Dios cielo precioso Aquí se como un soco ¿Por qué tal? Esta fruta no se la va a comer usted, precioso ¿Cómo que no? Si esta fruta ya la tengo bien amansada, mi amorcito Se ha equivocado Porque esto es de los manguitos que tiernos se maduran, mi hijo Y de esos son los más crujientes que me gustan a mí Pero a mí no me gustan Los mangos tiernos no me gustan Te pelean ahora, güey O sea que usted es como el vino Entre más años, más rico Así soy yo Entre más aumentada ¿Y por qué cree que le estoy tirando, mamacita? Porque usted está loco Vaya Vaya Vaya, ya la vienen a traerme Se salió del manicomio, dicen Es bueno, miren No hay que lo digan Pero es cierto Me desperté del manicomio Por cuando viene Y el diablo salió huyendo del manicomio Ay, se vuelve loco Se vuelve loca por mi, va Se escapa de ese manicomio El diablo se escapó porque llegó al manicomio Y salió más loco de lo que adentró Obvio, estoy loco por ti, mi amor Y que le ha agarrado, pues Cuéntenme usted, ¿qué ha tomado esta señora? De la buena Anda con un cuburito de la buena buena De la buena De la buena Diablo, no me enseñaste el rojo Role, pues Eso es lo que le sobró al diablo Sí, espérate Miren, ven Y esta Y esta Ay, vayan Ya siento Ya que me diste algo Role, pues Miren, ven Que hermoso Miren, todo lo que yo toco Y usted no tiene saber Ay, Dios Miren Miren Miren, pero a mí no me importa Porque miren lo que yo toco aquí Ven Celosa Yo toco lo más bueno Y esto está más re bueno Se siente malo Solo porque la traicioné con su propia hermana Miren Allá hay dolor, va Yo sé que allá hay dolor Hombre Hay alegría de ver que se va por otro lado Satanás Vaya, ve Que me va a lavar la ropa mejor que usted, dice Heeeeh Huela Es cierto Es cierto porque no me la lavaba bien, verdad Ya tiene frío, pues Ya tiene frío Ya tiene frío Venga, le doy un abrazo Ah, no, está muy helado Pues mira cómo le doy un abrazo No, viene a estar caliente y pasa No, viene a estar caliente y pasa Seguramente Viene a estar caliente y pasa No, 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 no Hay que saber que a lavar esa chambrosa Pasa bien Bueno Le dijo la mula al treno Que este, amor Que este, amor Está lloviendo Vámonos, pues Vámonos Vámonos Vámonos, mi amor Que este día los toca Mira Hoy tengo que desquitarme todo lo que siento por ti Hoy nos toca Tene alex Hoy me la llevo Yo tratando de satana Yo tratando de ser satana Yo tratando de ser satana Y ustedes que diablos andan Le va a tener la sonrilla Le va a tener la sonrilla Le va a tener la sonrilla No No, no, se va a mojar Ah, bien que se la da, mira Música Yo no sé que día Hablo con la Me siendo Deja Star ¿Qué es lo que usted quiere? Y a quién se les quiere A los martes le doy Ah Le doy fíbe después Yo no sé si No sé si No sé si Ya se le da la gloria de Dios va a ir a visitar a San Pedro con ese a ver que andas a ver que andas porque? oí que es la ultima vez que nos va a ver poros andas y dicen será que va a cumplir la profecía la profecía viaja diablo vas a ver que andas quiero ver yo creo que lo que esta diciendo se va a cumplir la profecía es el clima fíjate es el clima nos anda afectando a todos ahora ya la vas a adelantar un poquito en este viaje hay que decirle que venga don Johnny porque es la ultima vez que la va a ver si no le dices cuando venga mañana asegura que mañana lo tiene aqui tal vez he pinchado los carros pero me trae un plato de sopa de pollo de verdad quieres una plata de... que? una plata de sopa de pollo si un plato pata de sopa de pollo olha mal barato aaaa pollo vamos a pasar a comer de servillo para tener una pata de sopa es cierto pero se las van a comer todas? ¡Pamé! ¡Pamé! ¡Ay, sí anda! ¡Es imperativa, verdad! ¿Qué le han dado? ¿Qué? ¿Qué dicen? Que ahorita se acordó de Dios porque el diablo lo azotó allí. Y el diablo me ve, ¿acuerda de Dios? Yo sí. ¡Ay, ay, ay! Pensé que me había parado así, pero Dios lo guardo. Fíjate que... Hablando algo así, esta gente está acostumbrada a caminar en estas cosas así. Sí, de verdad. Yo miraba aquí... ¡Catorce! ¡Así ve! ¡Catorce o doce! Es que él es cubano. Él vuela por eso. ¿Por qué? Yo soy colombiano. Mira las canillas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuíste, cuíste, cuíste! ¡Cortalo que no puedo dar una mojada! Y esta tiene un fin...